Una carta recibida El día de hoy Y me puse a leer su contenido Pues decía que terminamos tú y yo Y que nunca más volvería a verte Y recuerdo esos momentos junto a ti Y mi corazón se rompió a pedazos Pues ahora estoy tan solo en este mundo Sin tu amor Yo no soy nada Y ahora estoy tan solo y sin tu amor Y ahora estoy tan solo sin tus besos Y ahora estoy tan solo y sin tu amor Y ahora estoy tan solo me dejaste Regresa mi amor Y recuerdo esos momentos junto a ti Y mi corazón se rompió a pedazos Pues ahora estoy tan solo en este mundo Y ahora estoy tan solo sin tu amor Y ahora estoy tan solo sin tus besos Y ahora estoy tan solo me dejaste Regresa mi amor Y ahora estoy tan solo y sin tu amor Y ahora estoy tan solo sin tus besos Y ahora estoy tan solo y sin tu amor Y ahora estoy tan solo me dejaste Regresa mi amor 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 Y ahora estoy tan solo y sin tu amor Regresa mi amor Regresa mi amor Una carta recibí el día de hoy Y me puse a leer su contenido